Y otra vez, aquí llega un placer todos santos Aquí está, nuevo amanecer Buca y rapito, hay palomita Ay, todo santito, por vos, mi vida Ay, todo santito, por vos, mi vida Vale, ya está, aquí, mamá y palomita Mis que ya está, aquí, mamá y palomita Buca y rapito, por vos, mi vida Buca y rapito, por vos, mi vida Visita Riwangi, ay, palomita Visita Riwangi, ay, palomita Alcuaricos, ay, por vos, mi vida Alcuaricos, ay, por vos, mi vida La calla mutinta, ay, palomita La calla mutinta, ay, palomita Mi palomita, en tu cosita Pero ya no alcanza por tu pasita Mi palomita, en tu cosita Pero ya no alcanza por tu pasita Y para fiesta popular Para Luchito Esta coplita Esta coplita para vos Todos ya te han visto Ay, palomita, ay, todos ya te han visto Ay, palomita, ay, lavando tus platos Por vos, pirita, ay, por vos, pirita, ay Por eso te dicen Ay, palomita, ay, por eso te dicen Ay, palomita, ay, luchito maltrato Por vos, pirita, ay, por vos, pirita, ay Esta delía tiene Ay, palomita, ay Esta delía tiene Ay, palomita, ay Herida incurable Por vos, pirita, ay Herida incurable Por vos, pirita, ay De día se cierra Ay, palomita, ay De día se cierra Ay, palomita, ay De noche se abre Por vos, pirita, ay De noche se abre Por vos, pirita, ay Mi palomita En tu cosita Pero ya no alcanza Por tu pasita Mi palomita En tu cosita Pero ya no alcanza Por tu pasita Y con mucho cariño Para todos los residentes Polianos En todo el mundo Con cariño Te encanta Delía Mercado Lo vendo este ñato Ay, palomita Lo vendo este ñato Ay, palomita Lo vendo barato Por vos, pirita, ay Lo vendo barato Por vos, pirita, ay Si quieren rebajo Ay, palomita, ay Si quieren rebajo Ay, palomita, ay Por tu sol agato Por vos, pirita, ay Por tu sol agato Por vos, pirita, ay Te cuento que soy Ay, palomita, ay Como el carpintero Por vos, pirita, ay Como el carpintero Por vos, pirita, ay Le doy la vueltita Ay, palomita, ay Le doy la vueltita Ay, palomita, ay Directo agujero Por vos, pirita, ay Directo agujero Por vos, pirita, ay Mi palomita En tu cosita Pero ya no alcanza Por tu cosita Mi palomita En tu cosita Pero ya no alcanza Por tu cosita Mi palomita En tu cosita Mi palomita Pero ya no alcanza Por tu cosita Mi palomita En tu cosita Pero ya no alcanza Por tu cosita Pero ya no alcanza En tu cosita En tu cosita En tu cosita Mi palomita Dijon En tu cosita atomic En tu cosita En tu cosita En tu cosita De alcanza Cacau